No te despiertes amor Mañana guardaré uno a uno los mejores recuerdos y me iré de aquí Mañana te diré que se ha muerto como flor en el huerto, ese amor por ti Mañana dejo libre tu cuerpo, digo adiós a tu aliento y perdóname Si me enamoré, quise ser feliz Cuanto me duele ese amor, cuanto me duele decir Dejaremos desertos, ya no viví aquí Oh no, no te despiertes amor, sigue soñándome así Mañana será más grande tu calma, sí, adiós Mañana guardaré uno a uno los mejores recuerdos y me iré de aquí Mañana te diré que se ha muerto como flor en el huerto, ese amor por ti Mañana te dejo libre tu cuerpo, digo adiós a tu aliento y perdóname Si me enamoré, si me enamoré, quise ser feliz Mañana guardaré uno a uno los mejores recuerdos y me iré de aquí Mañana Mañana Na, 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 na Mañana Dejo libre tu cuerpo, digo adiós a tu aliento y me iré de aquí Comprende, ya no viviré más aquí Me hará, mejor libre tu cuerpo Oh no Y me iré de aquí Mañana Me hará, mejor libre tu cuerpo, digo adiós a tu aliento y me iré de aquí No te despiertes amor, sigue soñándome así Mañana Dejo libre tu cuerpo, digo adiós a tu aliento y me iré de aquí Mañana 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 CC por Antarctica Films Argentina